Extraño si, es de la ciudad camotera de Puebla Vamos a la jugada amables amigos En el poblano que se viene a encargar de un solo escalón De un solo brinco, peldaño a peldaño Construyendo su historia, construyendo la jugada Ahí lo tenemos señoras y señores Séptimo capítulo de la novela y el desenlace a continuación Vamos a ver amables amigos, últimos arreos En cuartos, terceros, corta, interredia El hombre en posición de batalla El toro que ya está sintiendo la sombra pesada No consiente el aroma del zapato Mucho menos la del calcetín El toro ya poniendo, cuidando los arreos Chiquito pero picoso, casta aliviada No le metan la mano mijo a la gente que está pegadita Téngale mucho cuidado, estos si son de bravura Ahí lo tenemos señor, extraño de Puebla Lista, lista y metiendo la salida Mediendo la jugada Más aguas Más aguas Más aguas Básame,서도 de las amigas De a ver, a ver, aaaaa Más aguas ¡Vamos a ver la salida por la red de izquierda! ¡Ánimo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo quiero aprovechar! ¡Ire a trabajar la jugada! ¡Enciende la salida! ¡La escuela pilar! ¡En el corazón a mi corazón! ¡La sangre caliente, la sangre invierno! ¡El sello de cuenta, sí señor! ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Volar desde la casada! ¡Lo quiero aprovechar! ¡La salida a la izquierda! ¡Ahí lo tenemos amables amigos! ¡Y todo lo que regresea! ¡Y todo lo que levanta por los traseros! ¡Explode de Puebla! ¡Ven que lleno de la pica! ¡Ven que lo busca la pelea! ¡Se acabele con sus diferencias! ¡Sí señor! ¡Ahora vamos a ver amables amigos! ¡Ahí lo tenemos señor de las ganas! ¡Recho Casablanca! ¡Oiga! ¡Cuidado muchachos! ¡Ay soportando la tremenda batalla! ¡Un toro chiquito pero valentón! 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 ¡Ahora vamos a ver amables! ¡Sí señor! ¡Ahora vamos a ver amables amigos! ¡Un toro chiquito pero valentón! Viene a tocar tierra bendita Si señor